¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite y os vengo a enseñar cómo completar el desafío de Fortnite número 41 Según nos dice aquí se puede acceder usando el emoticono de tomatoide dentro del restaurante hamburguesa Os voy a enseñar dónde está esto y cómo conseguirlo Tenéis que venir y poneros este gesto, ¿vale? O sea, este emoticono que es el tomatoide, es el número 3 del pase de batalla O sea, el nivel 3 Y pues os lo colocáis en la taquilla, si puede ser Antes de nada chicos, ya sabéis que podéis apoyar como creador Iván Forever, de verdad que me ayudáis muchísimo Si compráis cositas en la tienda con mi código, me las mandáis por Twitter o por Instagram Y si hacéis compras con ellas, os agrego, ¿vale? También os dejaré un sorteo de pavos que estoy haciendo esta semana en la descripción del vídeo Por si queréis participar y todo eso que es en Twitter, así que bueno, pues animaos Que son 3.000 pavos y 3 premios Vamos a pisos porque es exactamente donde tenemos que ir A este sitio que veis que bueno, pues es súper brillante, es el más colorido que hay Y esta es la hamburguesería, la que tenemos que ir para conseguir, pues, este Forbite Ya sabéis que aparte de este vídeo tenéis un montón de vídeos más con Forbite que podéis conseguir De hecho, todos los Forbites que se pueden conseguir los he subido al canal, así que los tenéis ahí Y cada día tenéis uno nuevo sobre las 3 y pico, que es cuando sale a las 3 Vamos a entrar aquí a la hamburguesería ¡Oh, sí! Vale, 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 por favor, dejadme entrar, dejadme entrar Aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos que poner el tomatoide No, por favor, no, por favor Vale, lo hemos desbloqueado, lo hemos desbloqueado Vale, vamos Hay gente aquí encerrada, tío No me lo podría yo creer, ¿sabes? No me mates, por favor, tío ¡Hos de puta! ¡Yo solo quiero cogerlo! ¡Tío! Pero, ¿por qué no dejáis a la gente hacer los desafíos, tío? Es que... Vale, a ver si ahora nos dejan, chicos A ver si ahora nos dejan Por favor Dime que sí No puede ser Vale, ya lo has cogido Fuera Tomatito Y... Aquí la tenemos ¡Madre mía, chavales! Lo que me ha costado Vale Vale, chicos Vamos a ver... Número 41 Aquí lo tenemos Bueno, un lateral Tampoco estaba claro que no iba a ser nada del otro mundo Pero bueno, poquito a poquito Vamos completando desafíos Todos estos que tengo a medias Es que hace que no juego bastante tiempo A ver si hoy me apetece La verdad bastante jugar Hacer un directito o algo Así que es posible que lo hagamos ¿Vale? Bueno, chicos Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que código voy a poner en la tienda Que tenéis una lista de reproducción en el canal Con todos los 4bytes Y que tenéis el sorteo en Twitter ¿Vale? Así que participad, chicos Y nos vemos esta tarde con más y mejor Un abrazo Chao Chao